Las constantes interrupciones de energía eléctrica han encendido las alarmas de la empresa privada en la zona norte del país, porque el 48% de consumo de energía eléctrica se concentra en el Valle de Sula y expresan su preocupación a la ENE si esto no mejora. Con el tema de los apagones vimos que lo que es la ENE tiene una visión clara de cuál es la radiografía de la situación actual y cuál es la visión de hacia dónde queremos llegar como país y hay una ruta, un camino y unos pasos a seguir para poder llegar a eso. Estos pasos implican también inversiones de alrededor de unos 300, 400 millones de dólares y a los fondos ya están bastante avanzadas las pláticas con lo que es el Banco Centroamericano de Integración Económica y el BID para poder conseguir este dinero y poder financiar esas inversiones que se necesitan hacer para estabilizar la red de transmisión. Ante esta preocupación, las autoridades del ENE expusieron a los empresarios un plan de acción para amortiguar los costos que genera la reconstrucción de las redes de distribución. En lo que corresponde a transmisión a nivel nacional estamos hablando de más de 330 millones de dólares que estamos invirtiendo en los próximos 18 meses. Entonces le pedimos al pueblo hondureño de que ponga mucha atención, que vamos con la Cámara de Comercio, que vamos a compartir con ellos nuestro plan de negocio de desarrollo en la red de transmisión, que es lo que más se ha visto afectado el sector industrial y esto va a ayudar para que ellos puedan tener una visión y un seguimiento de que lo que nosotros hemos planificado se ejecute en tiempo y forma. Además anunciaron que en las próximas semanas estarán listas las primeras subestaciones móviles que ayudarán a la distribución de energía. Eso no significa que no tengamos energía, sí tenemos energía, lo que no tenemos es la capacidad de transformación para poder llevar la energía a los diferentes lugares y ahí es donde entra este tema de las subestaciones. Las primeras van a estar instaladas, primero Dios, en los próximos 15 días, como lo anunció el Presidente de la República y luego estaremos entrando con las subestaciones de San Nicolás Copán que va a ayudar a liberar parte de Occidente. Va a entrar la generación de geoplataneres, que es la primera planta geotérmica que va a garantizar la energía para lo que es Ocotepec, que han sufrido por muchos años y de igual forma las dos subestaciones que van a entrar en la zona sur del país. Debido a las constantes interrupciones de energía eléctrica, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés advirtió que a diario se veía afectado un 5% de la producción nacional, lo que generaba pérdidas aproximadamente de 65 millones de lempiras. Liliana Melgar, Noticieros Hoy Mismo.